Estamos pidiendo que la Comisión de Transporte, donde está el proyecto estancado hace más de 12 meses, trate sobre el meollo del debate, que es cómo podemos financiar el posible beneficio y nos encontramos un poco con la situación de que en 72 horas entre Gallos y Medianoche hay una sesión conjunta de legislatura y transporte para aumentar la tarifa. Queremos aclarar que esto nada tiene que ver con el posible beneficio para otorgarse a los estudiantes, porque ya quedó claro, no solo por parte de la Federación, sino por los presidentes de los bloques a la hora de utilizar la palabra en la banca 25, que de ninguna manera este posible beneficio se iba a financiar con la tarifa plana del usuario. Pero si entienden que las prioridades, por lo menos para los consultores, parecen otras. Evidentemente las prioridades parecen otras, porque cuando hay voluntad política en 72 horas se puede llamar a una comisión conjunta y se puede avanzar en los debates, pero cuando no hay voluntad de debatir seriamente con números reales de cuál es el mundo de posibles beneficiarios, cuánto costaría el beneficio, se estancan los debates. ¿La presencia de ustedes generó la posibilidad de participar en la comisión de transporte, aunque lo habían hecho antes ya? Sí, nosotros estuvimos participando el primer mes después de que presentamos el proyecto en el Consejo de Liberantes, después se estancó, borraron el boleto estudiantil como orden del día en la comisión. Y bueno, hoy volvemos a pedir en esta jornada que vuelva a estar en el orden del día el boleto estudiantil con un tratamiento serio, que se discute el financiamiento, es decir, de dónde se va a sacar el dinero para este proyecto, que como ya lo dijimos y está especificado en los artículos del proyecto, no tiene que afectar a la tarifa plana del sistema de transporte público de la ciudad de Mar del Plata. Así que este aumento, este segundo aumento en el año, donde siempre los que terminan perdiendo son los mismos, son los más pobres, los que no pueden dejar de utilizar el transporte público porque tienen que ir a laburar, son los que se ven afectados y bueno, que esto queremos aclarar que no tiene nada que ver con el proyecto que nosotros presentamos a principio de año.